¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Geeknight Games. En esta ocasión vamos a hablar de un nuevo top 5. El tema de esta ocasión es el top 5 juegos castigantes. Así es, para quienes no han visto estos videos, lo que hacemos en esta mecánica, George tiene su top 5, yo tengo mi top 5, nadie conoce la lista del otro. Entonces aquí discutimos, hablamos para llegar a un solo top 5, el top 5 de Geeknight Games, que en esta ocasión efectivamente son juegos castigantes. Castigantes, así es. No sé si nos puedas comentar un poquito, Aldo, para ti, ¿qué parámetros usaste para definir un juego como castigante? Sí, lo que estuvimos discutiendo eran juegos que castigaran las decisiones del jugador, no tanto por el azar, sino decisiones en las que el jugador diga, hubiera hecho esto, que hizo esto y chin, debía haber hecho esto. Eso es lo que yo consideré. Muy bien, que el juego en sí, no necesariamente que sea un juego difícil, pero que sí que las decisiones repercutan, ¿no? Así es, que sean muy costosos. Hay juegos en los que un error te va a costar muchísimo, sí. Todo, todo, por no decirlo. O, ajá, recuperarte te va a tomar mucho tiempo, ¿no? Sí, creo que tomé el mismo parámetro. Vamos a ver, ¿tienes algún tipo de predicción? No sé, ni idea que vayamos a ver. Este me costó mucho trabajo, de hecho, como que lo tuve que hacer varias veces, porque no me decidía por cuáles eran los más castigantes. Sí, fíjate, a mí también me costó un poquito de trabajo, en especial porque muchas veces decía, ah, no, este es castigante, pero me daba cuenta que en realidad era el juego el que era difícil, o que muchas veces era el azar el que influía. Pensé, por ejemplo, en un error, pero realmente ahí sí puede ser castigante, pero es por el azar. No es tanto la decisión del jugador, ¿no? Sí, ahí es un poco más push your luck, ¿no? Que ahí como que te arriesgas tú, pero ya es tu decisión tuya y jugar con la suerte, ¿no? Así es. Este, ¿quieres comenzar? Ok, muy bien. Entonces, danos tus top 5 de... Número 5, Castles of Mad King Lavi. Ok. Número 4, Five Tribes. Número 3, Número 9. Número 2, La Ruta del Vidrio. Ok. Número 1, Power Grid. Power Grid como el número 1. Hmm. Tenemos algunas coincidencias, ¿ok? Y sí tenemos algunas discrepancias, ¿ok? Mi número 5 es Letters from Whitechapel. Ok. Mi número 4 es La Ruta del Vidrio, precisamente. Mi número 3 es Five Tribes. Ok. Mi número 2 es Alquimistas. Ok. Y mi número 1 es Power Grid también. Entonces, pues sí tenemos algunas coincidencias, la verdad. Coincidimos, creo que... ¿Es la primera vez que coincidimos en un número 1, creo, prácticamente? Sí, sí, creo que sí. Power Grid en este caso. Oye, entonces vamos a discutir cada uno de estos juegos y por qué los consideramos castigantes, o en qué aspecto. Por ejemplo, Letters from Whitechapel, tu número 5, ¿por qué lo consideras castigante? Letters from Whitechapel es un juego que en el cual es un jugador contra todos los demás. Implican la mecánica de Hidden Movement, o Movimiento Escondido, en el cual un jugador va a tomar el rol de Jack el Destripador y va a intentar escaparse de la policía, que son los otros jugadores. Jack el Destripador va a ir moviéndose en secreto, por medio de una cuadrícula numerada, y eventualmente va a dar un poco de información, de tal manera que los policías puedan descubrir por dónde está, dónde quiere ir, y lo puedan atrapar o él logre eludirlos, ¿no? Ok, ¿y qué parte de ese juego te parece castigante? Que si tomas una decisión mala como Jack el Destripador, puedes revelar completamente el juego, y te atrapan fácilmente. Y lo mismo sucede para los policías, si toman una decisión equivocada, prácticamente tiran una ronda a la basura, y eso les puede costar información más en el futuro. La verdad, creo que mientras más lo juegas, mejor te vas haciendo y puedes irlo mitigando, por eso lo puse en un número 5. Ok, ok, muy bien. Yo en el número 5 puse los castillos del Rey Loco Ludwig. Este juego, cada quien está, bueno, hay piezas centrales por las que están subastando los jugadores, y una vez que seleccionas las diferentes habitaciones, vas acomodando, construyendo tu castillo. Este juego me parece castigante en dos partes. Primero en la parte de que vas pujando, que uno de los jugadores, ¿cómo se llama ese jugador? El maestro constructor. El maestro constructor decide en qué precio quiere poner las piezas. Entonces, puede serle para él muy castigante, si calculó mal, o vio mal, o pensó mal. Sí, puede subirte el precio de lo que tú quieres sin darte cuenta. Así es, ¿no? Y también castigante en el otro lado, que compras una habitación y luego ya te das cuenta, chin, creo que no debe haber comprado esto, ¿no? Sí, te arruina la estructura o te penaliza. Así es, te termina castigando, porque si pones una habitación, a veces junto a otra habitación, te resta puntos, ¿no? Entonces ya no tienes cómo acomodar, entonces por eso yo lo consideré en un número 5. La razón por la que no lo consideré dentro de mi top 5, sí llegó al top 10, pero es que muchas veces no puedes planear y tienes que hacerlo con lo que te dan. Es un poco el azar, en especial en las fichitas, bueno, las tarjetas que te brindan qué piezas se van a jugar, y por ese elemento del azar lo dejé un poquito bajo, pero sí reconozco el aspecto castigante del juego y cómo puede un error de un jugador costarle puntos a la larga. Sí, y bueno, esa parte de que vas agarrando las fichas, bueno, para eso también el maestro constructor es la parte donde tiene que pensar, ¿no? Qué hacer, o sea, bueno, ya salieron esas fichas, pero qué es lo que voy a hacer ahora, cómo las voy a acomodar. Tienes que darle muy buena lectura al juego de los demás, como para saber hasta cuánto te están dispuestos a pagar, y dónde puedes tú esconder la pieza que quieres pagar, ¿no? Y ahora, ¿por qué lo consideran un 5? Porque, bueno, a pesar de eso me parece como placentero esa parte de andar sufriendo, así de, ah, ¿qué hago aquí? O sea, no es de que la sufras tanto, ¿no? A mi parecer. Sí, aparte, independientemente de qué tanto te penalice, creo que al final el ver tu castillito completo también es gratificante. Sí, sí, así es. Pero no consideraste el error según Whitechapel, ¿por qué no lo pones? La verdad no pasó ni cerquita por mi cabeza. Sí tienes razón, tú como Jack tienes que tener mucho cuidado de cómo moverte, si no, sí, efectivamente te van a atrapar inmediatamente, ¿no? Pero no lo considere tan castigante, no me parece que sea tan castigante. Y como dices, o sea, con el tiempo, bueno, ya tú, tanto tú como Jack, como los investigadores pueden mitigar esa parte, ¿no? Ya desarrollar estrategias de qué es lo... Porque hay movidas correctas e incorrectas, ¿no? Entonces el chiste es como descubrirlas. Así es. Ok, entonces en el número 4 tú pusiste Five Tribes, que fue mi número 3. Yo en mi número 4 puse... La ruta del vidrio. Puse la ruta del vidrio, que es tu número 3. Es mi número 2. Número 2, ok. A ver, Five Tribes, vamos a hablar de Five Tribes. Así es. Five Tribes me encanta. Es para mí uno de mis juegos favoritos. Pero sí, es muy, muy castigante. Puedes, por medio de una mala movida, regalarle muchísimos puntos a un jugador. Sí. O peor, pujar mal al inicio. Sí. Y perder muchísimos puntos, porque la jugada que hiciste no vale tanto la pena. Five Tribes es un juego abstracto. No sé si nos quieras hablar un poquito de él. Bueno, en este juego, de hecho pueden ver nuestro video, la reseña que tenemos de Five Tribes. Dejaremos link en el dooblidum. Que, bueno, hay diferentes fichas en tablero modular, donde vas seleccionando las piezas de una ficha y las vas tirando en el demás tablero. Y como tú dices, me parece castigante también, así como en los castillos del rey loco Ludwig, en dos partes, ¿no? En la puja inicial, cuánto quieres jugarte, como también al momento de jugar, ¿no? Que si no viste bien alguna cosa, hiciste una mala jugada y al otro ya le regalaste muchos puntos, ¿no? Entonces también, por esa parte, me parece castigante en esos dos sentidos. Sí, la verdad, aunque lo disfruto mucho, si la curva de aprendizaje es un poquito elevada, si la necesitas jugar una y otra vez como para empezar a aprender qué tanto puedes pujar, qué tanto debes de pujar y en qué momento hacerlo. No te debes de espantar, inclusive, por ejemplo, si pujas 20 monedas, bueno, 18 que creo que es el máximo, si lo que vas a recompensarte es como con 30 puntos o algo por el estilo, ¿no? Sí, pero ahí también se puede o puedes llegar a paralizarte, ¿no? Analizando la situación de, a ver, estoy contando, si algo está moviendo, son 15 puntos, entonces, o sea, también... Creo que el parálisis por análisis se va a dar mucho en estos juegos precisamente por eso, porque sabes que un errorcito te puede costar todo el juego. Sí, sí, ciertamente. Y tú pusiste en el 4 la ruta del vidrio. La ruta del vidrio, así es. La ruta del vidrio, en efecto, me parece muy castigante, tienes que administrar perfectamente tus recursos para que te alcance, pero la razón por la cual no lo puse tan alto fue porque creo que se vuelve castigante por el poco tiempo que tienes, y en ese caso sí influye un poquito el juego y no muchas veces las decisiones del jugador. Claro que una vez que sabes que tienes muy poco tiempo, tienes que tomar las decisiones precisas, pero creo que la duración del juego es lo que lo hace tan castigante. Sí, así es. Para quienes no conozcan este juego, es uno como de los títulos menos famosos de W. Rosenberg, y es un juego que se juega en... George, tengo que hacerte una confesión. Cuatro rondas, no tres. ¿Qué? ¡Maldita sea! Y durante estas cuatro rondas vas a jugar una carta, bueno, seleccionas de todo tu mazo, seleccionas tu mano, y vas jugando una carta boca arriba, y los otros jugadores dicen si la tienen o no la tienen en su mano. Si eres el único, vas a jugarla dos veces, o dos acciones, pero si los demás también la jugaron, solo tienes una acción. Y bueno, sí, es un juego muy rápido, es un juego muy corto, aunque sean cuatro rondas. Sí te hace que todos tus movimientos sean precisos, y el hecho de que otro jugador pueda jugar una carta, te puede arruinar el juego, de que Chine la jugó antes que yo, y todavía no cobraba este recurso. O sea, todos los juegos donde administras tus recursos son hasta cierto punto castigantes, ¿no? Si no administras bien lo que tienes. Sí, pero creo que la ruta del vidrio tiene todavía otro aspecto más. No es el hecho de que gastes un recurso, sino el que obtener un recurso te quita otro recurso. Entonces tienes que estar evaluando, ¿vale la pena ganar este recurso porque me va a quitar este otro? Etcétera, etcétera. Sí, y ahí también es donde, si otro jugador juega una carta antes de lo que tenías planeado, te consume el recurso y, ¡chin! Ya no tengo ladrillo, ¿y ahora qué voy a construir? Sí, que te obliga a jugarla, ¿no? Prácticamente. Así es, sí. Entonces es un juego muy corto, cada edición muy importante. Y en el número tres, bueno, tú pusiste Five Thrives, y yo, number nine. Tú pusiste number nine. Fíjate que no, ni siquiera me pasó por la mente number nine. Es demasiado abstracto como para mi gusto y la verdad prefiero todavía algo con un poquito de más flavor que todo lo que pusimos. Si quieres explicarlo. En number nine se va sacando, o va, se decide qué ficha van a acomodar todos los juegos, digo todos los jugadores, del cero al nueve. Y tienes que acomodar la pieza y irlas, es como un Tetris. Es como empalmándola. Así es, ¿no? Pero las fichas no están derechas, entonces tienes que andar así como ahí armando. Evitando, dejando espacios en blanco, ¿no? Entre las fichas. Siempre que tenga completo soporte la fichita que estás poniendo. Y luego el número de la ficha se va multiplicando por el nivel en el que está. Si está primero, no te vale nada. Si luego lo pusiste en el segundo nivel, te vale el costo de la ficha. Lo se multiplica por dos, luego por tres, y así. Entonces, me parece muy castigante porque una ficha mal puesta en un principio te va a costar hasta la última ronda. Que, chin, ya no puedo poner mi seis. Y estás tratando de acomodar por un error que cometiste en el principio. Por eso me pareció castigante number nine. ¿Pero no crees que una persona con muy buena inteligencia espacial pueda simplemente resolverlo? Porque más que... pues está el factor del azar, ¿no? Pero muchas veces se siente más como un rompecabezas, como un acertijo, lejos de un juego. Sí, al final de cuentas es un juego muy corto también, muy rápido. Vas jalando la carta y vas acomodando, vas jalando, vas acomodando, muy rápido. Pero también esto te hace que tengas poco tiempo para pensar. Sí, ok, tienes mucha inteligencia artificial, pero tienes que jugártela ahí con la pieza en relativamente poco tiempo. Lo que me sorprende es que lo hayas puesto por encima de Five Tribes y de Castles of Martin Ludwig. Porque además es muy frustrante. Es decir, ¡maldito dos! No lo debes haber puesto ahí. Y te quedas viendo y ¡ah! maldiciendo eso. Bueno, pero también tienes esa sensación cuando le regalas puntos y alguien pone su camello y aparte actúa un genio, entonces... Sí, sí, pero los otros puede que no los sienta tan castigantes o el hecho de que los disfrute más no los sienta así. Ok. Y en el dos yo puse la ruta del vidrio y tú alquimistas. Yo puse alquimistas. Ok. Bueno, ya hablamos un poco de la ruta del vidrio. Alquimistas es un juego en donde tú estás... Eres precisamente un alquimista. Tienes que estar mezclando pociones y tienes que estar deduciendo por medio de una bonita aplicación en que funciona perfectamente con el celular. Estar deduciendo los componentes de cada uno de los materiales que estás usando para poder crear fórmulas y venderlas. Para también presumir ante la comunidad científica que ya sabes qué tiene cada componente y cómo crear fórmulas. La cuestión es que te van a dar un método deductivo en el cual te va a dar una pequeña pista y vas a tener que ir juntando información tras información. La razón por la que lo consideré tan castigante es que es mucha la información que hay y si cometes un solo error tus deducciones empiezan a ser erróneas una tras otra tras otra y para cuando te das cuenta probablemente ya no puedas regresar a hacer otra vez los análisis que necesitas. Sí, definitivamente es un juego, o sea, tienes, es un worker placement que tienes demasiadas opciones, muchas opciones y además está la parte de que tienes que tener mucho cuidado en cómo registras todo lo que estás escaneando, ¿no? O sea, si te equivocaste en esa parte efectivamente ya te va a costar todo el juego, todo el juego así es de chin y como esto, pero aún así este juego lo puedes ganar o te puede ser una estrategia viable sin publicar tantas, tantas teorías, que es cuando ya estás seguro según esto de tu fórmula. No estoy tan seguro porque cuando, o sea, puedes tratar de vender a tus clientes, o sea, bueno, estoy seguro de esto, de esto único si estoy seguro, puedes venderlo a los clientes que van y también en la última ronda cuando tratas de producir un resultado, eso me parece que mitiga y un poquito esa parte de que tal vez la regaste. Sí, el problema es que si no publicas empiezas a perder puntos rápidamente, ronda tras ronda te penalizan por el hecho de no haber publicado. Ah, cierto. Y bueno, lo divertido de eso es que si tú pones algo de como un resultado en tu pócima, luego puedes hacer dudar a los otros, ¿no? Sí, es las principales reacciones, ¿no? Si alguien pone algo que, si alguien pone algo con lo que tú, bueno, con tu análisis no concuerda, la primera respuesta es no, estás mal, pero luego empiezas a dudar, ¿no? Yo estoy mal, sí, entonces eso le agrega también cosas divertidas, ¿no? Puedes estar muy seguro, ustedes están mal, definitivamente están mal. Estar completamente equivocado, sí, y bueno, sacar ventaja de eso. Sí, y también no te vas a dar cuenta de que te está castigando hasta el final después, así es. Y bueno, en el 1, los dos pusimos Power Grid. Sí, creo que estamos de acuerdo en que el hecho de tener que contar tu dinero lo más minuciosamente posible, el tener que usar tus recursos, el saber cuándo pujar, creo que junta todos los elementos que ya hablamos un poquito en lo que viene, ¿no? Sí. Power Grid, para quien no lo conozca, es un, ¿qué podremos decirlo? ¿Un euro, un área de control? Es un euro bastante, no tan pesado en cuanto al número de reglas, pero sí en las decisiones que tomar, muy importantes, ¿no? Estamos jugando a que somos magnates de la industria de energía y tenemos que estar iluminando diferentes ciudades, ¿no? Lo vamos a hacer por medio de distribución de nuestras plantas eléctricas, las cuales tenemos que ganar en una subasta primeramente, luego tenemos que conseguir los recursos para alimentarla y ni siquiera va a ganar el que tenga más plantas, sino que va a ganar quien pueda alimentarlas a la mayor cantidad de plantas en la última ronda. Entonces, puedes ir atrás todo el juego y en la última ronda remontar y ganar. Sí, definitivamente Power Grid es de mis juegos favoritos, pero sí, ahí sí tienes que tener mucho cuidado con tu dinero, así de cuánto puedo yo usar para pujar, cuánto tengo reservado para recursos. Chin ya compró un carbón de más y ahora ya no me salen mis cuentas, ¿no? Así es, porque cada vez que compran un material, va aumentando el precio. Creo que es de los pocos juegos donde sí diría que de cajón necesitas la calculadora, ¿no? A menos que tengas una supermente para las matemáticas y aparte para que no trases el juego. Creo que sí es muy útil traer una calculadora contigo cuando vas a jugar Power Grid. Ok, entonces, pues vamos a ver qué va a pasar aquí. Coincidimos en tres juegos, Five Tries, Power Grid y La Ruta del Vidrio. Definitivamente, Power Grid lo pusimos en el número uno. Así es, pero tenemos que organizarnos entonces. Tenemos cuatro juegos en los que no estamos coincidiendo y cuáles creemos que son más castigantes. Así es, tenemos Letters from Whitechapel, tenemos Number Nine, tenemos Castles of My Kid Loughway y Alquimistas. Ahora, Number Nine me parece castigante en el sentido, te digo, una pieza mal colocada en el principio, te va a costar todo el juego, pero es un juego muy corto. Entonces, es un juego que, bueno, ya me castigó, bueno, vamos a jugarlo otra vez, ¿no? O sea, no es tan castigante, por ejemplo, como Alquimistas, que puede durar mucho. O como Letters from Whitechapel, que también, bueno, también puede durar poquito. Sí, también, si la riegan muy feo, puede ser que en los diez minutos ahí ya te atrapen, ¿no? Entonces, creo que Number Nine puede quedar fuera, digo, es castigante, pero es un juego muy corto, que no vas a sentir tanto tu error, ¿no? Aparte, creo que esa mecánica de tomar la fichita, acomodarla y ser penalizado, por eso ya lo estás cubriendo con Castles of My Kid Loughway. Sí, puede ser algo similar. Igual, creo que Letters from Whitechapel, aunque sí es castigante, como dices, bueno, más bien como lo mencioné yo, eventualmente se va a ir mitigando mientras mejor sea el jugador. Sí. Ok, normalmente lo castigante se produce a través de error inexperto, ¿no? Sí, sí, entonces, Chin debe haberme ido por este lado, Chin debe haber ido acá, que te llame. Así es, y creo que eso es parte también del aprendizaje del mismo juego, ¿no? Sí. Entonces, creo que también podemos orillar Letters from Whitechapel. Ok, entonces nos van a quedar los castillos del rey loco Ludwig y Alquimistas. Alquimistas. Ahora, de estos dos, definitivamente Alquimistas es mucho más castigante que los castillos del rey loco Ludwig. Entonces, ¿te parece si los castillos los dejamos en número cinco? Ajá, me parece bien. Y Alquimistas en el cuatro, ya que solo tú lo incluiste. Sí, me parece bien. Y los otros tres, los que tenemos en el tope, son los que ambos incluimos, ¿no? Ajá, ahora, ¿cuál consideras más...? Bueno, tú pusiste el Five Traps como más castigante que la ruta del vidrio. Y tú pusiste la ruta del vidrio más castigante que Five Traps. Five Traps me parece todavía muchísimo más estratégico, ¿no? Sí. Y también tus decisiones tienen muchísimo más peso en la ruta del vidrio. Puedes equivocarte y salirte con la tuya. De que nadie haya jugado la carta que tú quieres o que puedas mitigar y veas de repente estaba la fichita que podías haber agarrado con los recursos que ahora tienes, ¿no? Mientras que en Five Traps ni siquiera puedes planear el turno que sigue de ti, porque el quien lo hace, pues estás cazando el error precisamente, inclusive. Sí. Sí, Five Traps me parece que definitivamente no puedes planear futuro y sí puedes llegar a corregir tus errores. O sea, tal vez tuviste un muy mal turno, pero en el siguiente tal vez ya viste una jugada que nadie más vio que haga que te recuperes. Por eso no me parece tan castigante. Pero entonces, ¿no te parecería castigante el hecho de que, ah, yo sí vi esta jugada que nadie más vio y eso castiga a los demás jugadores por no haber observado bien la jugada? No, creo que ahí más bien, me parece más castigante el hecho de que, chin, no calculé bien mis recursos, como sería la ruta del vidrio, me parece que hiciste mal las cuentas y ya. O sea, pues sí tienes razón, tal vez no viste bien y ya valiste, ¿no? Pero normalmente, sobre todo también cuanto más lo juegas, ya estás así como checando todo, o sea, en general la mayoría ve lo que todos ven en cuanto más juegas y ya por eso cobra importancia la parte de la puja inicial, que es, a ver, para esa jugada que todo mundo vio cuánto estamos dispuestos a dar por ello. De hecho, mientras más sabes jugarlo, más importante se vuelve esa parte del juego. Así es. ¿Sabes qué también? Voy a coincidir contigo porque Five Tribes tiene también el hecho de que tú pujas y, ok, ¿no? Pero en el momento en que todo mundo está viendo la jugada, dices, no es posible que no la hayas visto o demás y te hacen dudar. Entonces, también tiene esa como que ayuda indirecta de los jugadores que, por ejemplo, en la ruta del vidrio no tienes porque te ves forzado a alterar tu estrategia, ¿no? Sí. No, y ya una vez que juegas tu carta, o sea, ya estás tú personalmente con tu tablero de recursos y cómo los administraste y cómo voy a construir mis edificios, ¿no? Y también creo que el hecho de que tengas las dos rueditas de administración hace todavía más, le da más peso a tu decisión, ¿no? Sí, sí, y es muy común ver así de, ya no tengo vidrio, ya no tengo madera, ya no puedo hacer este edificio y ahora voy a tener que gastar una ronda buscando los recursos. Normalmente acabas dando por perdido una de las dos ruedas y concentrándote en una. Al menos eso hacía yo hasta saber que eran cuatro rondas. Así es, pero bueno, aparentemente hemos llegado a nuestro top 5. Sí, me parece perfecto. Bien, entonces aquí está nuestro top 5, Juegos Castigantes. Número 5, Los Castillos del Rey Loco Ludwig. Número 4, tenemos Alquimistas. Número 3, Five Tribes. Número 2, tenemos La Ruta del Vidrio. Y número 1, Power Grid. Así es. Bueno, entonces, ya saben, si quieren sentirse un poco masoquistas pueden jugar Power Grid y créanme, lo van a disfrutar. No, pero ya en serio, es un muy buen juego y el hecho de que sea castigante creo que es parte de su encanto. Sí, creo que eso tienen estos juegos de la lista que elegimos, ¿no? O sea, sí te va a pesar un error, pero es parte del disfrute, ¿no? De qué hacer, cómo hacerle, te ponen a pensar. Y también es muy gratificante cuando los dominas, cuando ya tienes una estrategia y puedes estar mitigando esos errores. Sí, una vez que te sale el plan, ya la hiciste, ¿no? Así es. Bueno, entonces, esperamos les haya gustado este Top 5. Cuéntenos para ustedes qué juegos son los más castigantes. Si han jugado estos, qué tan difíciles, qué tan castigantes les parecieron. Y desde luego, pues compartan, síganos en las redes sociales. Aldo en Twitter, nuestro canal en Facebook, yo en Instagram. Y pues nada, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Entonces, pues nos estamos viendo en la próxima y nos despedimos. Hasta luego.